El 21 de mayo expira el plazo autoimpuesto por la presidenta Michelle Bachelet para presentar el proyecto de educación superior. La iniciativa es una de las apuestas más importantes del Ejecutivo, pero aún está en proceso de construcción y los pocos adelantos que se han entregado no han dejado satisfechos ni a los rectores y mucho menos a los estudiantes. Hemos estado todo este día domingo discutiendo con las compañeras y compañeros de las diferentes universidades del país, hemos tomado importantes definiciones, como ya se dijo, vamos a tener una movilización para el día 21 de abril, además ya desde mañana vamos a tener diferentes acciones e hitos que nos convoquen a la construcción de una nueva educación y que convoquen a la ciudadanía y a los diferentes actores sociales a construir una reforma que efectivamente se haga cargo de las necesidades que hemos venido planteando todo estos años en las calles. Por el momento el trabajo entre los universitarios y el Mineduc se mantiene congelado. Según los estudiantes el tiempo del gobierno se acabó y no tolerarán que sus siete propuestas hayan sido inexplicablemente excluidas de los borradores del proyecto de cuatro ejes elaborado por el gobierno. A lo anterior se suman las críticas por los errores en la asignación de gratuidad y los cuestionamientos a la fuerte caída del presupuesto para el Fondo Solidario, que deja sin más opciones que el crédito con aval del Estado a los estudiantes sin el beneficio. Desde finales del año pasado como movimiento estudiantil estamos anunciando que estamos frente a un gobierno, digo que al final no ha sabido dar el ancho, no ha sabido responderle inquietudes de la ciudadanía, que hace más de diez años viene levantando demandas estructurales por la educación, viene exigiéndola y tenemos un gobierno, tenemos un Mineduc que no ha sabido dar respuesta. Frente a eso como movimiento estudiantil dijimos que el 2016 iba a ser un año ofensivo y con esta fecha de movilización para el 21 de abril estamos anunciando que aquí no vamos a seguir esperando a que el gobierno responda, no vamos a seguir esperando a que el gobierno de una vez por todas nos muestre una reforma, sino que vamos a ser los estudiantes los que salgamos a exigirle, que una vez por todas le responda a nuestros compañeros que hoy día están perdiendo sus beneficios, que le responda a nuestros compañeros que una vez más ven que sus beneficios se van a tramitar vía glosa presupuestaria. ¿Para qué existe un Ministerio de Educación si va a ser el Ministerio de Hacienda el que va a terminar cortando el queque respecto a lo que es el presupuesto? Para nosotros hoy día es inadmisible primero que la gratuidad esté así de mal implementada, pero en segundo término que hoy día se esté barajando la posibilidad de volver a pasarlo por una glosa presupuestaria con la serie de problemas que han existido, con la serie de condicionantes que han existido por lo demás para incluir universidades que no cuentan con ningún tipo de acreditación en torno a la serie de cosas que para nosotros son importantes y que sí hacen alusión a que contribuyan a la sociedad chilena. No creemos de ninguna manera que el Ministerio de Hacienda tenga que estar marcando la pauta del Mineduc, mucho menos creemos que nosotros tengamos que solucionar el problema del Mineduc. Acá el aumento del CAE, la disminución del fondo solidario y el no aumento de los fondos basales a la universidad es una política clara de parte del Mineduc. Quiere decir que en definitiva los estudiantes no están recibiendo respuestas, sino que aquí la banca privada sigue engrosando los bolsillos. Y por lo tanto, mientras sea el Ministerio de Hacienda quien define las políticas públicas y no los estudiantes de Chile, los profesores y quienes nos vemos afectados, estas medidas van a seguir ocurriendo. No creemos que tenga que ver únicamente con el rol que juega el Mineduc, sino que creemos que tiene que ver con una política de Estado de favorecer a los privados por sobre los estudiantes. La primera marcha del año de los universitarios sumará también a los estudiantes secundarios. Todos medirán sus fuerzas en la antesala de la revelación de la cantidad final de beneficiados por la gratuidad 2016. Y un mes antes de la tercera cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Josefina de la Fuente, CNN Chile.